FAMILIA TÍPICAL FAMILIA TÍPICAL Está medio vuelto loco el señor Javier, ya lo conocen, las fiestas para él significan mucho. Regresa un poco a su infancia, grita, alburea, ya sabes. Odio el día de San Valentín, lo odio. Porque mi hermana se llama Valentina. Bueno, eso que tiene que ver, cabrón. San Valentín, Valentina. Es el día del amor y la amistad. No, yo no celebro. Es más, no salgo de mi casa, cabrón. Vaya tanto así. Nada más voy a dar tasa a la libre de derecho y me regreso. Se acabó. Así. Oye, ¿y eso no es un tipo de superstición o algo? No, no es un tipo de superstición, no, me caga. Simplemente, o sea, no lo soporto. Pues qué pinche carácter. Pues porque a mí no me gusta que me impongan, por mera los efectos comerciales, el día del padre, el día de la madre, el día del niño, el día del abuelo, el día del compadre, el día del perro, el día del dentista. ¿Sabes quiénes inventamos el día del abuelo? ¿Quién? Carlos Esli, Domit y tu servidor. De verdad. Por Dios. Hace 25 años. Yo estoy orgullo. Cuando estabas lejos de ser abuelo, querido Carlos. Cuando estabas lejos de ser abuelo. ¿Tú ya eres abuelo? Yo voy a ser abuelo. ¿Ya? Qué padre. Qué buena onda, Claudio. Sí, este, por doble cuenta. ¡Ándale! Sí, 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 por doble cuenta. Doble cuenta va a ser rapidísimo, ya los dos. Sí, julio y agosto. Muy bien, Julio y agosto. Sí, estamos felices. Yo tengo ya dos nietas y soy el más feliz. Vas a ver cómo te caes la vida. ¿Y eso no es cursito en el nieta? Claro que no. Es el postre de la vida. Es la nueva experiencia. Es el postre de la vida. Oye, lo que hay que celebrar, lo que hay que celebrar, el día del amor y la amistad, yo estoy de acuerdo, el día de la defensa de la democracia y la libertad. Ese. El domingo. Ese. 18. De febrero. De febrero. Marcha en favor de la democracia y la libertad en 107 ciudades. ¿107 ya? 107 ciudades. En México y en el mundo. En México y el mundo. Son 92 ciudades. En México, en las 32 entidades y 15 en el extranjero. ¡Wow! Entonces, mexicanos aquí, allá y acuyá, defendiendo su democracia y su libertad. ¿Cómo se hace? Porque la democracia y la libertad se defienden ejerciendo la democracia y la libertad. Entonces, ahora que está amenazada la democracia y la libertad. Vaya que sí. Desde el púlpito presidencial y luego el partido del presidente. Sí. Pues los ciudadanos nos tenemos que crecer. Así es. De nuevo. Porque ya marchamos en noviembre del 22. En febrero del 23. Sí. Y ahora, febrero del 24. ¿No? Contra el plan A, contra el plan B y contra el plan C. Y ya no nos necesitan. Para eso lo había invitado. Bueno. Y es así como concluye. Con los programas. Nos vemos bien. No, en absoluto. Pero, pues, es que entre el amor y la amistad y la democracia y la libertad, bueno, hay que hacer las dos. Exacto. Hay que hacer las dos. Hoy aparece una nota en el financiero de primera plana. Ah, que el presidente no sé qué le pasó en el ojo. No sé si se lo madrearon o no puede dormir por lo de narcopresidente. Pero está así todo cucho. Y dice, el 2 de junio será una elección plebiscitaria. ¿Entre qué queremos? Y tiene razón. Pues sí. Democracia o dictadura, cabrón. Así es. Pero eso no lo dijo así. No, claro que no. Y sabes qué, Javier, añado a eso, porque entre democracia y dictadura, pero dice Fernando Belanzarán en un artículo hoy en la mañana, que me parece que es correcto ya, ya llegó esto también a definirse entre Estado de Derecho y Narcoestado. Ah, sí, claro. Es correcto. Y sin exagerar, ¿eh? No, entonces, tú quieres autoritarismo y narcoestado, pues vota por Morena. Exactamente. Exacto. Quieres democracia y quieres Estado de Derecho, pues vota por la coalición. Ya, yo creo que ya está muy claro el tira. Así está de claro. Está muy claro. Oye, pero saluda y la chingada, todo. ¿No te han dejado? Pues ya me voy. ¿Tú saludaste a la dama de hierro? No he saludado a nadie. Oye, él se agarró el pinche micrófono, yo dije que mi hermana era Valentina, amor y paz. Carlos, es que acuérdense que Javier y yo somos compañeritos de la iglesia. De la iglesia. Hace como cuarenta años. Antes de que ustedes comiencen a hablar, nosotros ya traemos esto. Ya arreglaron todo. Muy bien. En cine se llama Toma 2. Familia típica, muy buenos días. Hoy es martes 13, día de la buena su... ¿De qué te ríes, Dalia? Por el amor de Dios. Es una vulgaridad lo que está diciendo. Así era en el salón de clases. Así, tal cual. Es vulgaridad. Entre más me la... Oye. ...más me crece. Ese es lo que quiso decir el señor. ¿Qué le pasa? Bueno, termina de dar la bienvenida. A ver, toma tres otra vez. Familia típica, muy buenos días. Hoy es martes 13. Mañana es el día oficial del tercer aniversario de Atípica TV. Un día que es fantástico para nosotros, porque no sé cómo hemos llegado al año 3, después de tanto sufrimiento económico, pero si no es por su ayuda, no es por su amor a nosotros, era imposible tener este canal de televisión. Así es. Y entonces, las primeras estrellas son ustedes. Así es. Sin duda. Y ahora, bienvenidos a Típica, al día desayunando con nuestra dama de hierro, Betty Paget. Carlos, buenos días. Nuestro abogado de hierro, Javier Lozano. Buenos días a todos. Nuestro empresario de hierro y... Y villano favorito de Palacio Nacional. Sí, como cuentas veces que han mencionado, Cláudio. Todas. Como que no llevo cuenta. No, pero no puede llevar Luis Estrada. Sí, pero la última vez que alguien me dio una cuenta, ya había rebasado 600. Ya. 600 al año. Son 200 y pico. Todos los días. Todos los días. Fue hace rato, pero no pelo en absoluto eso, porque no hay que atender a las mentiras. No, por supuesto que no. No hay que atender a las falsedades. Entonces, yo, la verdad, no estoy atento a eso. Sí, tienes la piel muy gruesa, porque para aguantar este cabrón todos los días, que te esté fastidado. Bueno, te culpa hasta del cambio climático. No, 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 pero simplemente no. Mira, a ver, en verdad, alguien que no sabe decir ni media verdad, simplemente no hay que escucharlo. El problema de México es que escucha a un mentiroso todas las mañanas. Y los medios le dan reverberación a esas mentiras. Sí, tienes toda la razón. Y como decía el infame de Goebbels, pues cuando una mentira se repite miles y miles de veces, parece verdad, pero no es verdad. No, no es verdad. No, no es verdad. La mentira sigue siendo una mentira. Toda esta administración está montada en una mentira, ¿no? La de la supuesta honestidad y honorabilidad del presidente y de sus seguidores. No, hombre, desde ahí parten las mentiras, pero no nos agarremos nosotros con esas mentiras. Y que no pierdas tú. Hagamos valer la verdad. Hagamos valer la verdad. Yo les admito una cosa. Me estoy volviendo viejo o gruñón. Dos. Prendí hace 15 minutos el radio a Ciro. Y se me olvidó que estaba el imbécil de Arturo Salido. Bueno, ok. ¿Cuánto lo aguanté? Cinco minutos. No, hombre. Diez segundos. Cuarenta segundos. Pero, mira. Pinche mentiroso de mierda. Es que te pones, te estás rasurando y hablas de la democracia, el hijo de puta. O sea, perdón. Déjame que te diga una cosa. Pero dijo una frase, una frase que es... Yo no la oí. No, 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 no. Dijo, fíjate, dijo. El presidente López Obrador no es cualquier presidente. No es un presidente más. Es el líder de la mayor transformación que ha habido en el país. Tomás, ¿eso dijo? El líder de la mayor transformación, de la transformación más profunda que ha habido en este país se llama Andrés Manuel López Obrador. Además de que su mierda, barbero. Firma Arturo Salido. Yo diría que cambies nada más una palabrita y entonces empieza a hablar el exministro con verdad. Regresión. Nada más ponle regresión. En lugar de transformación. Y destrucción. Esta es la más grande regresión que se ha generado en décadas. Y entonces ya toma sentido. Pero repito, no nos enganchemos con los propagandistas. Lo que están tratando es de distraer a la gente de las verdades que empiezan a salir, la corrupción del clan, la conivencia con la delincuencia organizada que está de alguna manera vinculada a esto del narcopresidente, de AMLO y narcocandidata, Sheinbaum. Y a este tercer movimiento de la ciudadanía para defender su democracia y libertades. Eso es lo que cuenta. Pongamos ahí nuestra atención. El acérito y la atención. Lo peor que tú le puedes hacer, Carlos, y tú eso lo sabes mejor que nadie, a un propagandista. Y lo que le sale bien a la 4T es la propaganda y nada más. Sí. Porque lo demás es un desgobierno total, un gobierno fallido. Absoluto. Es no pelar la propaganda. No nos vayamos con las fintas de la propaganda. Mira, ya mandé a hacer una, con una compañía de medios, les mandé a hacer una pregunta específica, si baja o no el rating, cuando el pigmenio habla y cuando este Saldívar asqueroso habla. Mañana me dicen. Ya. Pero ya tienen adelantos y me dicen que tengo razón. Oye. Y no, no, es un comportamiento del auditorio mágico. Sí, claro. Porque baja un chorro. Por supuesto que baja. Sí. Cuando menos. Mañana me dicen. Y sabes qué, y sobre todo con el pigmenio. Y sobre todo con el pigmenio. Sobre todo con el pigmenio. Yo quiero mucho y le mando un saludo a Ciro, a Manuel Felegrino, que por cierto hoy hicieron una cita de, les comenté sobre el tema del título de concesión de Telmex, hicieron y me citaron muy generosamente. Pero a las ocho en punto, martes y miércoles, cambio de estación. Sí. Porque entra o el imbécil de Saldívar o el pigmenio Ibarra. Vámonos. Y lo bueno es que ya tienes a Azucena en el 103.3 y tienes a Sergio Sarmiento y a Lupita y tienes a Gaby Barquetín. En fin. Oye, pero a mí me gustaría, a mí me gustaría. Luis Cárdenas. Luis. A mí me gustaría, ya que tenemos aquí a Claudio, que nos hablaras, Claudio, sobre la marcha, la concentración que viene. ¿Me das un segundo? El próximo 18 de febrero. Sí, bueno, venga. Puedo terminar todo lo que va a pasar de aquí al viernes. Ah, bueno, vale, venga. Ok. Entonces, mañana es el día oficial, pero hoy empezamos a celebrar, hoy empezamos a celebrar. Es la semana del tercer aniversario de Atípica. Y quiero hacer una aclaración, porque dice que, gracias por sus aportaciones, porque no tenemos dinero. O sea, efectivamente, tres años aquí, es un pendejo y no me pagan. ¿Te quieres saber la nueva? ¿Cuál? Que tampoco. ¿Sabes cómo empieza el año? ¿Cómo? Dos patrocinadores importantes me mandaron a la chingada. ¿De veras? Sí. Así que, ve a misa, oígale a Dios, que le lleguemos cada quince años. No, terrible. Qué barbaridad. ¿Y es por miedo? Pues yo supongo, porque por rating no puede ser. No puede ser por rating. Entonces, es por miedo. Que eso también, ahorita a ver si lo comentamos, Claudio. No, pero mira, como una persona que los acompaña solo de vez en vez, felicitarlos de veras, de todo corazón, porque para quienes estamos por la democracia y las libertades, esta se ha convertido en una de las voces fundamentales de la libertad y la democracia en nuestro país. Entonces, contra viento y marea. Y eso es lo que hacen los regímenes autoritarios, estar de alguna manera cediando la libertad. Así es. El gran enemigo de López Obrador es la libertad. Y que entraña a típica libertad. Sí, sí. Libertad de expresión. Entonces, en ese sentido, pues mi más amplia felicitación. Gracias, gracias. Que nos siga apoyando el auditorio, que sigan apoyando los patrocinadores, porque la libertad siempre prevalece, pero lo importante es que prevalezca antes de que haya costos adicionales para el país. Y en ese sentido, ustedes juegan un papel fundamental. Yo se los reconozco con mucho cariño y con mucha objetividad. Fíjate, Claudio, a propósito de lo que dices, no sé si esto ocurra en otras democracias occidentales. Yo no sé si en el que sea el caso específico de Estados Unidos, pero en México no tenemos la cultura de invertir en democracia. En democracia hay que invertir. Y sin embargo, creo a propósito de los patrocinadores, que cualquier, muchos de los patrocinadores te dicen, oye, es que esto es un golpe al gobierno y es un programa crítico al gobierno. No, no hay que apoyarlo porque efectivamente tienen miedo. Pero hay países donde entiendo que hay una abierta y muy hacendrada cultura de invertir en democracia. Y no nada más eso, amiga querida, es que ahí hay Estado de Derecho y entonces esos inversionistas, esos defensores de la democracia pueden asistir a las cortes para recibir de alguna manera la protección de la ley. Aquí se vuelve, es más endeble eso y en ese sentido hay que dar el paso valiente a decir lo que uno piensa y a poner también los centavos en donde uno tiene sus creencias para salvar las cosas fundamentales para nuestro país que es, repito, democracia y libertad por lo que marchamos y van de la mano libertad de expresión y de prensa y derecho a la información porque es para la gente la gente tiene derecho a estar bien informada y si nosotros podemos hacer un espacio que puede dar eco no solamente a las noticias no, nosotros no somos un noticiero somos una mesa de análisis y de exposición de los temas que tratamos de hacerlo de tal manera como tú dijiste es de política para no políticos ¿no? y ahorita vamos a entrar al tema que ya viste lo que están tramando para la ley reglamentaria del 105 constitucional en materia de amparo hay que hablar ahorita de ese tema un poquito más adelante para que vean a lo que están dispuestos estos malditos con tal de coartar libertades en México mira, en alguna ocasión y Claudio se acordará ¿te acuerdas que estuvimos en una reunión con un obispo de Venezuela? y este obispo de Venezuela nos decía algo muy interesante las frases que yo escucho de los mexicanos son exactamente las mismas frases que se repetían en Venezuela antes de la llegada de Hugo Chávez y decían imposible una dictadura en Venezuela es imposible porque el capital que ha invertido en Venezuela nacional y extranjero es muy importante vamos de ninguna manera y hoy todos esos empresarios que hablaban sobre la imposibilidad hoy están fuera de Venezuela con los negocios cerrados en Venezuela y con los negocios en el extranjero entonces bueno recuerdo que él decía que los venezolanos hace ya 20, 25 años decían imposible que en Venezuela suceda lo que sucedió en Cuba como ahora los mexicanos dicen imposible que suceda en México lo que sucedió en Venezuela y él decía no se confíen actúen pónganle diques a a esa tentación autoritaria a la tentación autoritaria y al narcoestado que se está de alguna manera corriendo y otro gran mito los gringos nunca permitirían que nos convirtamos en algo como Venezuela eso dice todo el mundo lo dice todo el tiempo y cuando menos lo imaginemos con un par de cambios de los que se están planteando estaremos igual que Venezuela sin exagerar nos tenemos que ocupar nosotros nosotros no hay que estar esperando tantos soluciones de fuera no señor es cosa de las y los mexicanos y hay una ocasión mira así donde hay una amenaza hay una también una oportunidad y la oportunidad aquí es para que se crezca la ciudadanía así es porque si se crece la ciudadanía donde hay un núcleo ciudadano muy sólido ahí no puede haber autoritarios no les alcanza no les alcanza entonces eso es lo que estamos tratando de impulsar con las marchas a marchar y a votar no basta con la marcha hay que salir a votar a marchar y a votar hay que salir a votar y si salimos masivamente a votar si salimos masivamente a votar mira y es la única es la única manera de conmover la conciencia de quienes hoy equivocadamente creen y me estoy refiriendo a los círculos económicos más importantes de este país que consideran que consideran que Claudia Sheinbaum no representa un peligro para la democracia es decir no la conocen incluso hablan dicen que es posible hablar y negociar con ella hablan y dicen que su proyecto no es tan malo entonces creo que esta presencia de la ciudadanía este empoderamiento de la ciudadanía en las calles y en las plazas públicas entre otras cosas tiene que servir precisamente para conmover la conciencia de los que toman decisiones en este país titina es 20 veces más peligrosa que andrés andrés es neoliberal y es de derecha está demostrado en economía es más conservador de todos de todos de todos esta no titina no titina viene de una educación comunista literalmente comunista es una mujer absolutamente resentida y va por todas es así trae un resentimiento y nos quiere chingar es así yo creo que los dos carlos no pero esta si es en serio de izquierda radical antes es de derecha ideológicamente es más pura de izquierda se podría decir aunque él deja cada vez más señales claras de que si llegara si llegara que espero que no a ganar Sheinbaum el que va a mandar es López Obrador claro o sea ella no va a mandar nada y cada vez nos envía más señales de hecho ella pues no sé dónde está en el sentido de que el que está haciendo campaña es el presidente la campaña es la mañanera como es el gobierno mañanera es gobierno y campaña las 20 las 20 reformas que anunció el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero son la agenda exactamente y el proyecto de país que le está imponiendo a Claudia Sheinbaum y que Claudia Sheinbaum ya abrazó bueno déjame terminar el aniversario porque ya y yo les quiero decir porque estoy enojado a ustedes los abogados este bueno hoy vamos a tener el programa que tenemos siempre como a las 10 y cuarto antes que te vayas y le dices a Sandra que te esperes 15 minutos que es amiga este vamos a pasar un video que produjo el departamento de producción sobre los 3 años ya típica en 17 minutos como a las 10 y cuarto para que nos avisen mañana jueves y viernes viene Pedro Ferriz en mi lugar porque yo estoy en Los Ángeles porque es primera comunión judía de una sobrina mía que tengo que ir a fuerza entonces este Pedro va a estar con ustedes que viene de Houston de Dama de Compañía y muy bien y luego que más Dalia tenemos también el avance del programa Morena Casas de la Vida Real que tú hiciste y que se estrena mañana y también como ya lo dijiste al final les vamos a pasar un video de los 3 años de Atypical y también agradecerles muchísimo su apoyo porque como te dije ayer Carlitos en estos 3 años hemos tenido 1500 millones de vistas 105 millones de likes y 2.4 millones de seguidores y cuántos en Estados Unidos ayer te dijeron sí en Estados Unidos aproximadamente nos veo un 15% y el total de vistas de Estados Unidos son 225 millones en Estados Unidos increíble y hicimos el comparativo porque es muy fácil verlo con el siguiente programa hermano amigos de nosotros no digo nombres ellos tienen 850 millones casi les duplicamos en la audiencia somos el número uno en México ahí está el eco de la libertad ahí está el eco de la libertad bendito sea Dios sí sí de veras lo que han hecho es extraordinario el público nosotros empezamos como creativos locos pero también hay una cosa esto de la libertad no somos un medio concesionado no no tenemos concesión del Estado mexicano ni licencia ni permiso ni nada que se le parezca no estamos sujetos a un monitoreo de RTC nada y tenemos una cintia poca madre que nos dio su casa sí bueno sí o sea no podía a típica le era imposible tenerlo en un foro porque no podíamos pagar el foro o sea sí es la casa de Carlos sí pero ya vieron que se van también se van a ir contra los medios de comunicación la plataforma electoral que registró Morena ante el INE para supuestamente combatir la llamada infodemia para evitar mentiras y desinformación etcétera etcétera cuando el principal protagonista de la desinformación está en las mañaneras ahí en Palacio Nacional pero bueno esa es la como se dice creo que lo dijo Pablo Iriar es la reforma número 21 ¿no? irse contra los medios de comunicación no sé cuál bueno pero aquí intocados pues aquí seguirá la voz de la libertad de mi gente las plataformas digitales no estamos sujetos en la regulación pero es típico de la historia del autoritarismo irse en contra de medios de comunicación suprema justicia por el lado organizaciones de la sociedad civil empresarios críticos críticos ¿no? siempre en contra de la libertad y la libertad es la construcción civilizatoria más importante de la historia de la humanidad entonces aquí eso es lo que defendemos y lo que vamos a defender marchando el domingo entonces no me parece que haya una lucha más valedera y más importante para México hoy y para el mundo hoy porque está amenazada la libertad no nada más en México en muchos lugares pero está particularmente asediada en México por un grupo que pretende el control y el poder a toda cosa si dijeras oye pero es un grupo super fregón mira que bien hacen las cosas que decentes que respeto al estado de derecho que instituciones que infraestructura que cuidado al medio ambiente a la niñez a la salud pública a la educación no todo lo destruyen como bien pero mira es el peor de los mundos por supuesto es un autoritarismo inepto además sumale ese es el peor de los autoritarismos lo resumiste muy bien yo me quiero basar en los hechos porque se los he dicho y se los voy a decir muy seguido hay hechos muy clásicos que están pasando ¿por qué creen que la basura asquerosa del narco huachicolero Mario Delgado hay tantas declaraciones de que nosotros estamos pagando un millón de dólares al mes que no sé de dónde no tenemos ni para filmar pendejo no te burles wey con un millón de pesos bueno ¿por qué creen que nos están acusando tanto? ¿por qué creen que están hablando tanto de Xochitl? ¿por qué creen que están criticando hasta Titina está criticando la gira de España de Xochitl la pregunta es por qué yo te voy a decir por qué les preocupa porque bueno primero la gira de Xochitl por Estados Unidos y por España me parece que fue un gran éxito y más allá de ir a pedir votos en el caso de Estados Unidos y en España cuántos mexicanos puede haber ahí pero yo creo que el objetivo de Xochitl es muy claro colocar la lupa de México en el mundo que México se convierta en un centro de observación internacional en el proceso electoral yo creo que eso es lo que le preocupa además también le preocupa que una Claudia Sheinbaum no puede ir a hacer una gira tan abierta a Estados Unidos como hizo Xochitl dado que no cuenta con la simpatía de los medios de comunicación no cuenta con la prensa norteamericana y por supuesto tampoco cuenta con ciertos sectores norteamericanos que están sumamente preocupados con el tema del narcotráfico en México la pregunta es que podría responder ella frente a una nota como la de Tim Golden por ejemplo que podría responder ella frente a las acusaciones de que hay un gobierno vinculado al crimen organizado o que deja la puerta abierta al centenilo bueno entonces yo creo que lo que les preocupa es eso que se coloque a México en el centro de la observación internacional lo que les preocupa no hoy viene Sergio Zaragoza de México el México elige ok y es un hecho que Xochitl está a un dígito ya es un dígito ya y es un hecho que por mes tres y nos lo va a decir Sergio este Titina sigue con sus 41 puntos o sea ella llegó a su tope y ya se acabó la conversación es un hecho que el 64% este sigue sin conocer él dijo conoce a Xochitl pero el 36% no la conoce es un hecho que a Titina la conocen el 92% a pesar del 92% con que conoce a Titina con 42% de voto versus su 62% Xochitl ya le saca 9 puntos o sea ellos si tienen bueno no tienen inteligencia ni cerebro pero y tienen caca en el cerebro pero alguien les debe decir van a perder que es mi teoría desde hace un chorro 8 puntos te regalo dos más 10 puntos se quitan en un mes muerto de la rita yo le quité a Durán 7 puntos 3 semanas antes de la elección con Montiel y además ganó Arturo con 7 más o sea case closed están histéricos porque ellos si saben la verdad y ya se los van a chingar y esa es la neurosis olvídate lo que dice México del Mundo la única realidad es que Xochitl calladita y al día de hoy que la conoce como el 68% 66 ya está 10 puntos 8 puntos abajo ahí va avanzando ahí está esa es la neurosis es decir si no si no estuviera esa distancia tan acortada pues obviamente no tendrían por qué estar tan preocupados exactamente si les preocupa Carlos lo que comenta Beatriz en el sentido que vengan observadores internacionales de Estados Unidos y de Europa a ver lo que es una elección de Estado una elección con abusos terribles hoy se publica en el Reforma Página 5 la razón es que damos los ciudadanos para salir a marchar el domingo y lo que establecemos ahí es presidente saque las manos de las elecciones que no se abuse del presupuesto público en las elecciones para apoyar a una determinada candidata lo mismo con los presupuestos estatales que haya un arbitraje justo neutro de las elecciones que los medios de comunicación sean parejos la tele el radio los periódicos porque hay un cerco comunicacional en contra de la candidata de la coalición hay que decirlo como lo hubo en el pasado en contra de candidatos de la oposición es decir aquí los medios han sido muy oportunistas en nuestro país y eso hay que terminarlo también es decir y todo eso lo tiene que verificar el mundo de que aquí se está planteando una elección de estado ahora yo regreso un punto básico que haces tú Carlos y en el que es la premisa fundamental para darle competitividad ¿no? a la candidata de la coalición que es el voto masivo el voto masivo si sale 65% más de las y los ciudadanos en el país a votar tú estás diluyendo el efecto del narcotráfico y estás diluyendo el efecto del voto clientelar y en ese sentido las posibilidades de que Xochitl gane y gane con ella la democracia y el estado de derecho crecen de manera gigantesca ojo va a salir el 60% ya seguro bueno salió una frase querido Carlos esta semana que me parece lo más atinado no sé a quien se le debe esa frase pero lo más atinado que he leído en mucho tiempo si salimos a votar Xochitl va a ganar esto está en manos de los ciudadanos porque luego no hacemos más que poner nosotros atención que está haciendo Xochitl que está haciendo Sheinbaum que está haciendo el presidente que está haciendo este que está haciendo el otro que estamos haciendo nosotros nosotros claro ese es el tema fundamental yo sé que ustedes han hecho ese llamado se lo he escuchado por ejemplo a Broso de una manera muy elocuente decir señores esto se trata de la ciudadanía la ciudadanía es la que va a resolver esta elección si salimos a votar si no nos queremos el cuento que nos quiere vender la propaganda gubernamental de que esto ya este arroz ya se coció y salimos a votar ahí está la posibilidad uno o de que gane Xochitl o de que esto quede con muchos contrapesos que en el fondo eso es lo que requiere la democracia contrapesos porque estamos en contra del autoritarismo y eso quiere decir que tenemos que dividir el poder entre diferentes poderes y con la ciudadanía como protagonista entonces en ese sentido sacar el voto sacar el voto marchar y sacar el voto oye pero estarás de acuerdo pero nada más una cosa estarás de acuerdo de la importancia de que no es nada más una votación Xochitl contra Claudio porque yo ya moví un ciudadano ya después de la borrachera y el desfiguro bueno ya no 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 está en juego todo el congreso de la unión y está en juego la mayoría calificada de ese congreso y el poder judicial y por ende y por consecuencia el poder judicial entonces la división de poder y los contrapesos con los órganos autónomos constitucionales entonces lo que está en juego es absolutamente crítico para el futuro bueno es fundamental esencial para nuestra vida pública pero mira yo quería apuntar algo de lo que dice Claudio esta necesidad de que tenemos que ir a votar la importancia de salir a votar fíjate que esta marcha del próximo 18 de febrero que sin duda será histórica y que sin duda habría que instituir como el día de la democracia y de la libertad como tú apuntas Claudio pero esto va a probar el éxito de esta marcha va a probar también algo muy importante no solamente el empoderamiento de la ciudadanía no solamente el hecho de que en México por fin tenemos una nueva cultura ciudadana y a un nuevo ciudadano que antes no existía hace cinco años este ciudadano participativo que hoy tenemos no lo teníamos hace cinco años pero hay algo muy interesante yo creo que esta marcha que sin duda va a ser exitosa va a decir algo muy importante los mexicanos la ciudadanía ya perdió el miedo y lo digo por una razón en el interior de la república ayer estuve en pláticas en un video con empresarios con políticos de Nayarit y decían algo muy preocupante necesitamos que la ciudadanía pierda el temor a salir a las calles y de que sea vista marchar en las calles donde hay gobernadores morenos fíjate entonces esto también es un reto a vencer el temor a que puedan ser sancionados porque así lo harán los gobernadores de Morena serán sancionados aquellos ciudadanos que se atrevan a marchar entonces este llamado también a la participación es un llamado a perder el temor a expresar la defensa de la democracia y de la libertad absolutamente y hay que decirlo las marchas de noviembre del ángel al monumento a la revolución que fue acompañada en 61 ciudades y luego la concentración de febrero del año pasado en el Zócalo que fue acompañado por más de 100 ciudades como en esta marcha son la marcha y la concentración más grande de la historia de México la del domingo las dos pasadas son las la marcha más grande de la historia de México y la concentración más grande vamos por el récord de este domingo va a haber vamos a romper el récord este domingo tenemos que salir todos a romper el récord y ahí es donde ves que los ciudadanos de pie damos cara y ponemos pecho ante la amenaza a nuestra democracia a nuestras libertades ese es un acto simbólico de la mayor importancia eso es lo que en el fondo el autoritarismo no puede vencer igual y puede doblegar a uno o dos periodistas puede doblegar a uno o dos empresarios pero como doblegas a millones de ciudadanas y ciudadanos esta es una fuerza imparable inclusive para la propaganda del autoritarismo entonces estoy de acuerdo contigo querida Beatriz que es un acto simbólico de la mayor importancia es un acto valiente y solo con valentía se salva la democracia y la libertad porque se requiere valentía para vivir en democracia y libertad lo sencillo para muchos a lo largo de la historia ha sido someterse a la voluntad de otros eso ya no no si queremos progreso y queremos desarrollar y queremos bienestar para México lo dices bien Claudio porque yo creo que la democracia la democracia no tiene dueño o cuando menos no tiene un solo dueño no 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 los partidos políticos no son dueños de la democracia el presidente de la república no es dueño de la democracia la democracia no es un enemigo de la democracia es un enemigo de la democracia y este y la democracia es un patrimonio de la colectividad es un patrimonio de la sociedad y es algo que tenemos que entender para salir a defender y sabes que la principal amenaza y porque crees que el presidente minimiza todo el tema de violencia el domingo fue el día más violento en lo que va del 2024 100 homicidios dorosos domingo ok ¿por qué no habla de eso el presidente? ¿por qué no se conduele de eso el presidente? ¿por qué no se conduele? yo te lo explico ¿sabes por qué? en mi opinión porque a él le conviene que haya ese clima de terror en el país para inhibir la participación ciudadana de la que estás hablando al presidente le conviene que el crimen organizado genere y usted sembrando a ver ¿no habías visto broncas como las que estás viendo en Tabasco? en Chiapas Zacatecas bueno Zacatecas ya que es esto Fresnillo Guerrero Guerrero ya es ingobernable no 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 bueno a ver no podemos permitir que México se convierta en guerrero Baja California Baja California Baja California Baja California Sonora Tamaulipas Veracruz Morelos Morelos bueno carajo Juanito tienes el mapa de violencia política que lo tiene integral ya es un país ya tomado por eso al presidente no le importa porque dice en la medida en que esto sigan haciendo de las suyas y yo se los permita menos gente va a salir a votar entonces sus apuestas son entre encuestas y la violencia ojo eh bueno pues hay que vencer pues hay que vencerlo hay que vencer eso es un país en riesgo no digo se salvan y yo no sé que tanto realmente se salven aquellos del todo aquellos que estén en verde o que estén en amarillo porque efectivamente el crimen organizado está operando en todas partes pero además quiero decir algo aquí el tema es que el crimen organizado ha venido levantando la mira porque originalmente en sus orígenes asesinaba policías y asesinaba soldados hoy asesina políticos o asesina aspirantes aspirantes llevamos 12 12 en dos semanas en dos semanas simplemente en dos semanas no te vayas más para allá han sido asesinados alcaldes han sido asesinados secretarios han sido asesinados representantes de ayuntamientos hoy hoy precisamente o ayer en la noche en Morelos bueno se fueron contra otro periodista en Morelos pero es decir todos los días todos los días hay una baja a causa de la violencia provocada por el crimen organizado y son personajes o son figuras que están ya no solamente en el terreno de la seguridad sino en el terreno del mando político ¿sabes dónde yo incluiría negro? en Quintana Roo sí bueno no es naranja no es verde ni naranja por lo menos tiene que estar rojo mínimo mínimo de horror está de horror de horror de horror de horror es es digo Integralia es un gran instituto de estudios sin duda pero si hay que decir está cundiendo está cundiendo la violencia etcétera ahora lo que es muy importante para mí resaltar es que en medio de esa situación la solución no es en claustrarse no es salir es salir a la calle es salir a votar ¿me entiendes? porque si nosotros nos quedamos fíjense el caso del Estado de México me parece sintomático me parece fundamental una candidata oficialista delfina pues que no hizo campaña como Claudia Sheinbaum no le permitieron entrevistas no le permitieron foros no le permitieron que fuera con ningún medio libre etcétera ¿no? siempre enclaustrada atrás de eventos de acarreados como es la campaña de Claudia Sheinbaum son candidatas poco carismáticas con poco jale con poco atractivo etcétera y esta encima delincuente delincuente electoral porque le quitaba el 15% de su salario a los trabajadores de la alcaldía de Texcoco parece que también ahora se está delinquiendo abiertamente por parte de Morena en el sentido de llevar recursos públicos de manera a la campaña ellos mismos gente al interior de Morena lo ha reclamado así es como esta señora San Juana correcto y del otro lado tienes una candidata Xochitl Alejandra del Moral carismática entrona muy buena en la plaza muy buena con las entrevistas con una propuesta razonable etcétera etcétera pero ellos hicieron quererle al electorado del Estado de México que ya había ganado Delfina y entonces solo salió el 50% del electorado del Estado de México eso es criminal y cuando las encuestas de ellos decían que había 25 o 30 puntos de ventaja Delfina fíjense con el 50% de participación ganó por 8 puntos es correcto entonces si hubiera participado el 60 o 65% del electorado del Estado de México gana Alejandra del Moral entonces ahora viene el caso nacional el caso nacional es idéntico una candidata buena contra una candidata no muy atractiva que está protegida por la mañanera y de ahí para el real de todo mundo y la cantaleta de que va a ganar la señora Sheinbaum tratando de inhibir la participación de la ciudadanía esto ya se resolvió si lo permitimos vamos a perder si salimos a votar vamos a ganar y va a ganar la democracia pero es muy importante que sepan algo porque es real el Estado de México lleva cuatro elecciones de gobierno con 50% de participación ese es el promedio no me preguntes por qué por qué tan bajo 50% vota en el Estado de México llevamos tres elecciones de presidente con 62 61% de de gente que va a votar con 60 61 nos van a hacer trampa como dice Claudio con 65 por ciento 65 millones ganamos seguro ganamos es fundamental miren los jóvenes ustedes que son huevones y que no piensan ir a votar aunque tengan credencial no les ha tocado no saben de qué les estamos hablando lo único es denos el beneficio de la duda ustedes no saben qué es vivir en un país sin libertades nosotros nosotros sí sí sabemos ustedes no saben lo que significa que Titina si ganara la presidencia va a nombrar en noviembre a un cuarto ministro de la suprema corte de justicia para chingarnos a ti jovencito tus dotes de libertad ¿por qué? porque no va a haber mayoría en el congreso ¿y por qué Titina va a poner a alguien como que quiera como lo hizo Andrés con esta tarada ¿cómo se llama la Bartres? Lenia esa con esa Bartres que la es la ministra del pueblo más respeto no es una tarada perdón no este tenemos a ver y tenemos un video de Andrés que dijo qué pasaría si ganas antes de eso antes de eso nada más estamos recibiendo como Dalia no pasa mensajes está medio dormida Marta Patricia Velásquez que nos sigue todos los programas y que es una gran demócrata y muy activa en redes sociales dice no la conozco personalmente pero vamos nos seguimos en fin excelente programa para festejar el tercer aniversario de Atípica al TV gracias como recuerdo el primer programa con su primer invitado y padrino Javier Lozano gracias Claudio X González Beatriz Pajés Carlos Salasraqui por la democracia por la democracia bien bien Marta ese es el objetivo de Atípica mantener la democracia nada más o sea cuál es la esencia dietípica seguir siendo demócrata y libres ¿te acuerdas cuando vino a presentar su libro aquí Federico Reyes Ceroles el de ser liberal que nos dio un ejemplar a todos nosotros eso aquí está el manual de que es ser liberal y eso es lo que tenemos que aspirar todos nosotros es que libertad y democracia son consonantes van de la mano son lo mismo sin libertad no hay democracia así es hoy Narco Andrés en la mañanera dijo algo que pasa si gana Xochitl a ver a ver qué dice Narco Andrés una vez que se confirmen los resultados electorales a la presidencia en el hipotético caso reconocería a la ganadora aunque no sea de su partido gracias cambia de ejemplo este sí en la democracia es así es el pueblo el que manda sé que es y pero pues hay que pensar en la en la canción de Chavaflores a qué le tiras cuando sueñas mexicano no este si el pueblo decide quién debe ser presidente o presidenta se tiene que obedecer porque esa es la democracia el pueblo manda y si se equivoca vuelve a mandar y lo voy a decir la voz del pueblo es la voz de Dios y la voz de la historia y ya entonces imagínense nosotros le debemos todo al pueblo todo tú le entendiste algo bueno es que gran pregunta a ver yo yo nunca veo la mañana me trato de enterar de qué de qué dijo después pero no no la veo porque cuando se no hay que se leen a la propaganda y a la mentira esto es una mentira total empezando por la supuesta honorabilidad del emisor dicho eso pues sí dijo una cosa importante y de manera velada que se va a respetar la voluntad del pueblo eso lo dijo ahora difícil de creerlo de un autoritario como él nunca ha reconocido una derrota nunca nunca ni de la América yo lo veo muy complicado y he llegado a escuchar el argumento de algunos en el sentido de que oye si va a haber problemas porque no se van a reconocer el triunfo de Xochitl mejor evitémonos ese problema de gobernanza ese problema social no hombre al revés eso sucedió en otros regímenes autoritarios en donde se fueron imponiendo a base de generar miedo en su sociedad a las consecuencias de negarles el poder y entonces les acabaron entregando el poder les estoy hablando de gente terrible en la historia de la humanidad bueno no podemos permitir eso en México no al contrario por eso el espíritu democrático por eso el espíritu liberal de las marchas del domingo que permítanme por otro lado aclarar en este particular caso que no es un evento de corte partidista ni a favor de ningún candidato es un evento a favor de la democracia y la libertad y aquí en reforma y en nuestras redes está publicado el decálogo de por qué marchamos las y los ciudadanos y es en defensa de la democracia y la libertad entonces la cita es 10 de la mañana yo les pido que lleguen temprano porque porque llega muchísima gente lo hemos vivido entonces ojalá llegue 9 9 y media va a ser una fiesta cívica una fiesta democrática en paz en orden todos vestidos de rosa inclusive si alguien simpatiza con algún partido cualquiera vayan vestidos de rosa porque esta es la bandera de los ciudadanos el color de los ciudadanos no llevan banderas del PRI del padre ni Xochitl nada esto es en defensa de la democracia y la libertad entonces que bueno que podemos hacer esa aclaración directo al Zócalo a las no es marcha es una concentración se convirtió en concentración porque la respuesta ha sido tan grande Javier que no queríamos que se hiciera un tráfico y una pelotera pasando de monumento a la revolución hacia el Zócalo entonces estamos literalmente habilitando los cuatro puntos cardinales para poder llegar al Zócalo con holgura y con libertad y repito de rosa y bueno pues también recomiendo llévense una cachuchita pónganse un poquito de bloqueador solar tenis y todo de rosa si quieren llevar bandera lleven la bandera de México porque lo que estamos defendiendo es la democracia y la libertad no le demos pretextos a estos infames para decir que estamos violando en el intercampaña si estamos violando las normas no les demos pretextos no se trata de hacer arengas por partidos políticos ni por candidato alguno vamos a tener democracia hay que saludar a Sergio Zaragoza que ya llegó de México y dije bienvenido Sergio buenos días estamos celebrando el tercer aniversario de Atípica que es mañana y este a Claudio lo conoces este y estamos hablando de la marcha un poco de la democracia antes de ver tus números y este ojo algo bien importante también se los adelanto desde ahorita cuando hay una elección en Estados Unidos en inglés cuando alguien gana por cinco puntos se le dice landslide en español la traducción es partida de madre por cinco puntos dos no 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 cinco no digo más o menos digo la traducción landslide partida de madre ¿cómo traduces partida de landslide? no que ganó por un amplio margen ay Claudio no mames mira de aquel lado tienes a los moderados de la mesa la real academia de aquel lado están los moderados de la mesa ustedes saben aquí mis queridos amigos en Atípical saben que yo siempre yo siempre 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 he abogado porque lo cortés no quita lo aquí lo valiente no quita lo cortés aquí lo valiente no quita lo cortés aquí se invierte aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos aquí está la moderada aquí está la reina por eso la reina no aquí está el bronx de la mesa hay que aplacarlos aquí todas las mañanas tú sabes cómo nos aguanta Betty cada martes y jueves sí es cierto la mujer más decente educada la labor de aguante solamente una vez le dijo que el presidente era un gran huevón y no lo dijo con nosotros lo sostengo yo no lo voy a volcar no lo dijo acá sí lo dijo acá no lo dijo en esa sí lo dijo con los jóvenes que no con los jóvenes con los jóvenes a ver Dalia con nosotros no los jóvenes las dos no en las dos dijo primero los jóvenes y luego tú le dijiste a ver dilo y lo dijo acá bueno lo dicho dicho está pero yo no lo vuelvo a repetir ¿por qué? ¿por qué? huevones de huevos ¿por qué lo están diciendo ustedes? a ver a ver que me explique una cosa ¿a qué hora es su libro este presidente? el de gracias no hombre bueno por Dios yo trabajo mucho yo no me entiendo y se levanta a las 4 de la mañana a qué horas haces un pinche libro de 500 páginas yo quiero revisar un punto que hicimos hace un ratito porque como veces vivimos en el peor de los mundos el mejor es la democracia liberal y eficaz en donde toda la sociedad procura bienes para la sociedad exacto ese es el mejor mundo está comprobado históricamente un mundo menos bueno es de alguna manera un autoritarismo que resuelve asuntos ¿no? digamos un autoritarismo que tiene cierto nivel de eficacia que por lo general se va corroyendo con el tiempo porque donde no hay libertad siempre acaban acaban mal las cosas el peor de los mundos es un autoritarismo que no resuelve un autoritarismo inútil tienes razón un autoritarismo como el de Morena yo concentro todo el poder yo jalo todo para mí pero no resuelvo en economía no resuelvo en seguridad no resuelvo en educación no resuelvo en salud tragedias las cuatro por mencionar cuatro temas tragedia en estado de derecho en fin es el peor de los mundos es uno en donde el gobierno no permite la acción social libre pero no resuelve los problemas de la sociedad es el peor de los mundos en el que nos tiene viviendo Morena y hacia donde nos quiere llevar le quieren poner segundo piso eso por Dios segundo piso de la puerta además que lo dijeron abiertamente mira yo estoy absolutamente de acuerdo con Claudio en todos estos casos que tú mencionaste es un problema de ineptitud pero yo agregaría que en uno de ellos no solamente hay ineptitud sino que hay complicidad y es el caso de la seguridad claro y ahí vamos a este tema de estado de derecho versus narcoestado por supuesto ¿quién puede negar que está avanzando la delincuencia organizada en todos los rincones del país ya está llegando aquí a la ciudad de México la queremos en la puerta de la casa de todas las mexicanas los mexicanos pongámosle un hasta aquí a esto Claudio que el crimen organizado si fuera empresa sería el quinto no el quinto empleador sí verdad Sergio el quinto empleador el quinto empleador o sea no Pemex no Telmex no las no 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 sonidos McCormick Kimberly Clark no 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 el quinto que empresa que contrataría a más personal es el crimen organizado el quinto ¿y sabes por qué Carlos? porque no solamente está en el tema de la comercialización de la droga ahora está el crimen organizado prácticamente en todas las actividades económicas agricultura explotación de madera en el transporte y algo muy delicado en la operación política y en la operación política sí claro eso es muy delicado porque ya tienen gobiernos ya tienen gobiernos ya asignan secretarios fiscalías secretarías que imponen candidatos no digamos jefes de las policías municipales estatales y todo lo demás ¿qué noticias nos tienes en México elige hoy? bueno día de aniversario que más te vale sean buenas noticias bueno las noticias el tema seguridad pública uno de los hallazgos de la encuesta de este mes es muy importante y lo reflejamos y lo estamos reflejando prácticamente en todas las entrevistas es como la delincuencia ya alcanzó a ser el principal problema de las familias mexicanas en siete años ya no la economía en siete años que tenemos midiendo en México cuál es el principal problema del país y el principal problema de las familias mexicanas este mes ya alcanzó la seguridad pública al tema de la economía es decir los mexicanos ya no ven como principal problema el tema del ingreso sino el tema de la seguridad pública que ya afecta a las familias mexicanas o sea estamos viendo que a nivel país tuvo un incremento de tres puntos porcentuales este mes se va a 49.3% la percepción de que la seguridad pública es el principal problema del país le sigue corrupción tercer lugar economía pero el tema es que cuando le preguntamos cuál es el principal problema de tu familia el tema de la seguridad pública ya alcanzó el primer lugar con el 32.4% es decir un incremento de 4 puntos porcentuales este mes ya los temas de no solamente el crimen organizado sino la violencia la inseguridad la callejera la de las ciudades hombre la que está en la puerta de tu casa la extorsión tenemos algunos algunas preguntas que Beatriz nos hizo el mes pasado las incluimos en la encuesta el tema de la extorsión está fuertísimo 6 de cada 10 mexicanos conocen o han sido extorsionados entonces es un tema que no tiene repítese esa cifra Sergio por favor ¿cuántos? 6 de cada 10 mexicanos 6 de cada 10 mexicanos víctimas de la extorsión ¿para qué está el gobierno si no es para darle seguridad a la gente? claro que es un estado fallido Claudio bueno pues es que es la función fundamental del gobierno si no ofreces bienes públicos servicios públicos y seguridad pública no sirves para un carajo la pregunta fue entonces ¿eres un estado fallido? usted o algún conocido ha sido víctima de extorsión el 62% dijeron que sí 62% es una cifra muy alta ¿eso cómo se ha ido elevando Sergio en el tiempo? lo que pasa es que es la primera vez que lo medimos a razón de la misma pregunta de Beatriz lo seguiremos mediendo cada mes a ver cómo esto se va se va incrementando está en pantalla para que le echen un vistazo ¿qué tanto considera que se combate la extorsión en México? el 62.8% de los entrevistados que fueron 10.160 dice que poco o nada o sea prácticamente lo mismo o sea está suelta la delincuencia prácticamente está suelto el tema de la delincuencia ¿qué tanto considera siguiente lámina? que es perseguido y que ha sigado el cobro o derecho de piso en México 71.5% dice que poco o nada es decir 7 cadenas mexicanos consideran la impunidad como la bandera de este gobierno ahora me parece importante este punto Sergio y amigos de Atípica que no permitamos las y los mexicanos que se naturalice la condición de la inseguridad lo que sucede en México parece casi como una guerra interna ¿no? ¿cuántos conflictos en el mundo inclusive bélicos degeneran 30 mil 25 mil a 35 mil muertos por homicidio dolosos al año en muy pocos lugares del planeta 9 de las 10 ciudades más violentas del planeta están en México empezando por Fresnillo entonces me parece que no podemos los mexicanos naturalizar esto es un reclamo fundamental al gobierno que aunque la gente le preocupa la seguridad curiosamente no parece haber el vínculo de que la responsabilidad es del gobierno fíjate está suelto eso no hay como la responsabilidad del gobierno no está bien creada en la conciencia titina ya dijo que sigue con abrazos no va a dar por eso ya lo dijo mira es que por ahí se tiene que ir la campaña por el contraste lo reafirmó exacto por el contraste tú quieres que sigamos como vamos o quieres que haya un viraje en esta política pero no solamente dijo eso Carlos lo que dijo Sheinba una ayer a propósito de la fotografía de Xochitl con Felipe Calderón dijo vean estos quieren volver a combatir al crimen organizado así lo dijo con todas sus letras entonces la pregunta es señora bueno que debemos de hacer entonces es lo que está proponiendo para qué queremos cruzarnos de brazos sí claro abrazos no balazos abrazarlos pero mira a propósito de la normalización de la que hablaba Claudio ayer justo en la noche que intentaron que balasearon una camioneta de un periodista en Cuautla Morelos hoy Ciro decía algo que es absolutamente cierto dijo bueno eso fue un escándalo ahí en Cuautla mataron a dos personas que había dentro de esa camioneta porque el periodista estaba cubriendo una nota no hubo una sola línea sobre este hecho ni en los medios de comunicación de Morelos ni en los medios de comunicación nacionales ahí está la naturalización o la normalización del bueno ahí está la normalización que no cubre ningún periódico cubre la nota de Xochitl en sus giras no hay reforma sí por eso nunca a reforma no lo incluimos nunca ningún periódico cubre la gira de Xochitl y todos los periódicos cubren las mamadas de Tachitl aquí tengo el financiero y si dice Xochitl Galvez ofrece a IP receptiva privada de España ni pausas ni agravios hay cierta cobertura cero pero mucho menos de lo que tiene la relevancia de los eventos y además déjame decirte la campaña de ella está funcionando muy bien en tierra muy bien porque ella genera un gran entusiasmo porque tiene un gran carisma y tiene una propuesta y se relaciona con la gente y está libre y luego fíjate bueno libre además es siempre orgánico esto es la gente que quiere ir contra eventos de acarreados a ver que esa es una pregunta para la señora Sheinbaum cómo se prepara cómo pretende prepararse para gobernar a un país tan complejo con los problemas tan profundos que le está dejando la pésima administración de Morena si vive atrás de una barrera de protección que inicia con las mañaneras sigue con el gabinete sigue con los gobernadores de Morena con los acarreados de Morena nunca enfrentando a un medio crítico una entrevista a ver Xochitl se entrevistó además de que se entrevista con cualquier medio en México en cualquier momento se entrevistó con el cuerpo editorial del New York Times y del Washington Post y del Wall Street Journal de los tres los tres diarios más importantes y prestigiados no nada más de Estados Unidos del mundo salvo quizá alguna publicación inglesa los más prestigiados del mundo y fue y se enfrentó a los entrevistadores de estos yo quiero ver que Sheinbaum un día sea entrevistada por el New York Times por el Boston Journal no hombre por Dios si no puedes enfrentar al periodismo libre como vas a enfrentar los problemas de México me entiendes no puedes vivir en una burbuja y pretender ser presidente de nuestro país Xochitl es la única que existe expuesta a la realidad mexicana y lo está haciendo extraordinariamente bien y por eso tiene grandes posibilidades de ganar ya nos comentará Sergio como andan las cosas si no lo interrumpimos él es el que sabe y si más bien hay que dejarlo hablar pero yo quería así señalar eso este me parece increíble que que el oficialismo no puede enfrentar al periodismo libre en campaña pues claro que no parece increíble mira Sheinbaum va a gobernar en caso Madera en caso de que gane la presidencia va a gobernar exactamente como gobernó entre comillas la ciudad de México de manera facciosa alguna vez ustedes vieron a Claudia Sheinbaum a la jefa de gobierno hacer una gira por esta delegación alguna vez la viste tú vecino cercano pudiste platicar pregúntale si recibió a a Santi Taboada lo recibió una vez pues sí claro con eso me lo digo los alcaldes pero con los ciudadanos los ciudadanos de todas las alcaldías de todos los sectores sociales como lo hacían ¿se acuerdan ustedes de aquel gran alcalde que tuvo Madrid tierno Galván era famosísimo porque el cuate hacía unos bailes en las plazas públicas madrileñas para bailar con todo mundo con los ricos con los pobres con los medianos ese es un alcalde ah bueno la señora se encerró se encerró en su partido político únicamente gobernó con los suyos y el resto de los ciudadanos no existieron quien sabe si saldría a bailar la sacaran a bailar de alguna manera oye si también es un buen punto bueno te interrumpimos yo nomás una cosa antes no quiero que te vayas voy a hablarle a Sandra para decir que llegas tarde como si me voy a tener que ir un ratito por las marchas para organizar todo eso mi querido amigo bueno entonces que hables si ya ya venga bueno el tema de en varios temas que se vieron en la encuesta son una encuesta de más de 55 páginas y comentando ahorita si los ciudadanos relacionan o no el tema de violencia o el tema de corrupción básicamente violencia o inseguridad con los gobiernos yo creo que hay una cosa muy importante cuando sube el tema de inseguridad en el país baja la aprobación del presidente otra vez cuando sube el tema de violencia en el país baja la aprobación del presidente cuando sube el tema de violencia en los estados baja la aprobación de los gobernadores hoy el gobernador de Chiapas está prácticamente en el fondo Zacatecas está en último lugar los estados que tienen mejor seguridad pública Querétaro Yucatán en primerísimos lugares entonces si hay una cuestión de pesos y balances una correlación en cuanto a aprobación en los temas de seguridad pública y corrupción ojo ahora yo yo cuestionaría eso en el caso del presidente y ahí la magia de la propaganda y el populismo querido Sergio porque mira no es posible que haya más de 170 mil homicidios dolosos en lo que va de la administración récord histórico 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 en el país más 800 mil muertos por COVID lo cual nos da ya casi un millón de personas más que la revolución mexicana más que los muertos en la revolución mexicana y que el presidente tenga que no es extraordinaria su aprobación en el contexto nacional lo que fue extraordinario fue la desaprobación de Peña Nieto pero todos los demás presidentes tenían aprobaciones más elevadas que lo que sobrado de Peña Nieto fue por el gasolinazo es cuando tuvo su popularidad más baja que bajó casi a 8 puntos porcentuales de aprobación ese es un punto básico pero me parece increíble que con 170 y tantos mil 800 mil del COVID y todo el demás desastre de gobierno que es esto mantenga un 55 56% de aprobación el presidente pues me parece y ahí es donde entra la magia de la propaganda él hablando todas las mañanas echándole la culpa a otros a otros a otros la ilusión del problema yo no soy esto viene de Calderón o de antes siempre hay un López Obrador ha sido muy eficaz en construir un enemigo y como decía Humberto Eco el construir un enemigo o sea toda persona tiene que tener un antagonista y aquí está el antagonista de Calderón incluso tu persona Claudio que eres prácticamente el némesis de López Obrador ante la opinión pública entonces él ha sido muy exitoso en construir ese enemigo y en de alguna manera que sea un escudo protector pero de nuevo si le pega los temas que más le han pegado a López Obrador en los 5 años que hemos medido es el tema de corrupción cuando la casa gris el tema de los hijos hoy el tema del narcotráfico no se alcanzó a medir en su totalidad yo creo que el próximo mes el presidente va a tener una caída sustancial en su aprobación en redes ya se está viendo eso se dio esta señora Jimena Céspedes que mire el ambiente en redes y lo de narcopresidente AMLO narco candidato tiene 10 12 días ya se quedó tiene el presidente muy pues ahora muy sacado de onda igual a la candidata porque no han podido parar esa percepción que ojo vino desde el extranjero ni tan siquiera aquí en México se generó viene a raíz de un artículo porque ya se había mencionado ya se había mencionado en algunos libros el tema este con Anabel Hernández y no pegó tanto como pegó ahora que fue a través de ProPublica este tema entonces este asunto entonces este asunto si pega en la aprobación del presidente el tema de seguridad si digamos a la mitad si sube 4 puntos el presidente baja 2 en este caso el presidente baja 2.4% 2.4 puntos porcentuales su aprobación en 56.8 es decir si le pega segundo mes consecutivo que ya va a la baja los temas de las elecciones le pegan al presidente siempre que hay elección en los 5 años de medición tiene un descenso en la caída en que los partidos políticos pueden salir a hacer propaganda oficial y en esa propaganda oficial pueden sacar ahora si que la verdad que no se ve en los medios que está oculta a través de la misma propaganda y que tiene en este caso van a salir miles de candidatos en alcaldías en diputaciones en el senado a decir oigan está mal lo que está pasando o sea tengan la conciencia esta es la verdad esta es la verdad y esto obviamente del otro lado van a estar los de morena con el contrapeso pero ya en una campaña se abre este tema y eso ayuda a que se conozca y que esa percepción fabricada ese presidente con pies de barro que digo yo en el tema de aprobación va a tender a bajar y entre más baja el presidente más baja la intención de voto hacia Morena y hacia Claudia es ahí donde si Claudia sigue emparejándose a la política del presidente la va a arrastrar la va a arrastrar al fondo cuando se caiga así es oye pero una cosa que apuntas muy interesante Sergio a mi me parece que tenemos que trabajar en un punto como sociedad e incluso yo creo que sobre todo la candidata Sochi tiene que trabajar en un punto precisamente en este vínculo que debe de haber de responsabilidad de causa-efecto porque efectivamente los problemas que hay en salud los problemas que hay en educación los problemas que hay en economía la gente todavía no relaciona que hay un responsable de ese deterioro y yo creo que hay que trabajar en ese casamiento en ese vínculo para decir señora si usted no tiene medicamentos hay un responsable y ese responsable es el gobierno es muy importante trabajar y sobre todo en el tema de seguridad y la contra de lo que comentas el presidente es un absoluto irresponsable irresponsable en sus dichos por lo mentiroso que es y porque rechaza toda responsabilidad sobre su mandato todo es culpa de los demás por Dios entonces ¿para qué te elegimos? ¿para qué elegimos un presidente que no tiene responsabilidad sobre ningún asunto todo es culpa de alguien más y fíjate como en todo problema cualquier escándalo cualquier tema él es la víctima él se convierte en la víctima bueno eso es típico del populista querido Javi si eso no hay nada nuevo capítulo 1 debe ser más víctima que las víctimas siempre y debe ser más popular que los populares o sea no hay no hay mucho que decir pero esto ya nos está hablando de una nueva realidad yo coincido con la percepción de nuevo la percepción que ellos quieren inyectar ante el público ya se está quitando el velo tema de medicinas que mencionabas tú considera que en México hay desabasto de medicinas 60% dice que sí hay desabasto 6 de cada 10 mexicanos y Dinamarca nada más lo ilusionan a uno digo de nuevo el tema de salud de la megafarmacia hicimos una pregunta también de tu tema la megafarmacia totalmente desfasado de lo que dice el presidente o la percepción que quieren generar a través de las mañaneras todos los días con respecto a lo que el mexicano vive todos los días tema de seguridad de nuevo sacamos un reportaje de la macrofarmacia fue Ángel y León a filmar y como así como españoles creían que venía es muy burda la americana llegó no pero llegó un policía a correrlos de la megafarmacia y entonces le dijo para que no se viera que estaba así exactamente entonces Ángel le dijo mire yo vengo de Televisión Española a mí me mandan y yo lo que tengo que hacer es filmar si usted no me deja filmar pues yo tendré que denunciarlo en España esto apúrele apúrele bueno por eso la importancia de lo que decía Beatriz de los medios internacionales y de los ojos internacionales puestos en México fundamental y no es el traidor a la patria porque luego traidor a la patria no 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 tenemos que tener los ojos del mundo en México durante todo este proceso electoral no 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 hay que ser a ver la distinción entre nacionalista y patriota claro el nacionalista es el que odia lo externo si no si esos son los de Morena patriota es el que ama lo propio claro y si nosotros amamos a México tenemos que defender su democracia y su libertad y tenemos que sobre todo el futuro bienestar de nuestro país en ese sentido aprovecho querido Carlos para despedirme con dos con dos temas muy rápidos uno y abusando de la generosidad que ha tenido atípica siempre con conmigo y con las causas queridos amigos reiterar la invitación a las marchas en 107 ciudades de la república muy importante este domingo defensa de la democracia y la libertad 10 a.m. pero yo recomiendo que lleguen más temprano y en Estados Unidos también ya se están organizando 15 ciudades en el extranjero en nuestras redes están todas las ciudades ¿cuál es la red? es de Unidos Unidos se meten a Unidos y ahí dice la ciudad y dice de dónde es el punto de encuentro de dónde a dónde se marcha a qué horas etcétera no hay vuelta de hoja no hay pretexto y ahí están enlistadas las 107 son porque alguien preguntó ¿quién convoca? hay más de 200 organizaciones de la sociedad civil libre de nuestro país convocando a las marchas ¿quién convoca? todos los demócratas convocamos a esta marcha no hay un convocando somos millones de demócratas los que convocamos es de rosa y blanco por favor no es de colores partidistas esta es de democracia no lleven banderas partidistas ni propaganda de Xochitl nada por favor tenemos los récords de participación para mostrar a los enemigos de la democracia y la libertad que hay músculo ciudadano y que hay músculo demócrata y liberal en nuestro país también en eso en la última marcha que hicieron el tema que hubo de los números ya ven que siempre hay la batalla de los números Martíbatos dice había como 10 mil personas medimos medimos la percepción versus la realidad en el tema con la encuesta y salió mucho mayor la percepción de la gente a que realmente los números eran los que habían sido reales arriba de los 100 mil personas es que ahí están las fotos están las fotos están las fotos y las todas las de los famosos de los drones la narrativa de ellos ya no está penetrando tanto en la gente ojo con eso oye y otro llamado que tienes que hacer Claudio porque nos pasa todo el tiempo cuando nos topamos con gente en la calle en los aeropuertos en los restaurantes en fin en otros estos y nos reconocen la labor que se está haciendo en familia típica bueno y cómo les ayudamos yo no pido dinero como tú pero lo que digo es vayan a votar porque no basta con las marchas lo verdaderamente efectivo además de una buena marcha es que estén los votos en las urnas absolutamente entonces es marchar y votar marchar y votar así se defiende la democracia y la libertad no hay cosa más importante ese domingo oye que son tres horas para te echan las tres horas se tiene que comunicar a los mexicanos que salgan a votar que el tema de que están de alguna manera tratando de influir a través de números amañados y todo el tema de que esto ya está decidido esto no está decidido esto lo decide a ocho puntos a ocho puntos antes de empezar ya está a ocho puntos de que se está cerrando el tema de la elección entonces de nuevo esto no está definido no está sesenta no está cincuenta como quieren dar a conocer como lo hicieron en el Estado de México con una campaña para inhibir el voto la gente tiene que salir y tiene que salir a votar sin miedo porque estamos viendo también este tema de enrarecimiento de la seguridad pública nacional donde la gente que le preguntamos al seis de cada diez mexicanos dicen que no tienen miedo de salir a votar lo preguntamos en esta encuesta seis de cada diez seis de cada diez entonces entonces de nuevo necesitamos una participación arriba del cincuenta arriba del sesenta por ciento es que es lo que justo les digo sesenta por ciento mira ahí está al aire cómo están los números realmente hoy según México elige que ustedes han sido muy atinados ¿no? ahí está cincuenta y uno punto seis para Claudia Sheinbaum que tenía cincuenta y dos dos puntos seis el mes pasado cuarenta y tres puntos seis para Xochitl Galvez que tenía cuarenta y un puntos porcentuales es decir dos puntos crece una un punto decrece la otra bueno pues esa tendencia en esas tendencias muy probablemente la elección se tienda a cerrar esto todavía no comienza estamos a un par de semanas de que inicie Sergio hablemos de mercadotecnia la conoce el sesenta y tantos por ciento usa Xochitl contra el ochenta y nueve o noventa y dos a Titina así es y hablemos de estrategia la estrategia que están siguiendo por parte de la candidata de la 4T es una estrategia de ataque como si estuvieran perdiendo exacto exacto o sea si estuvieran a sesenta puntos yo me sentara en una silla y no hiciera campaña o sea realmente eso es es una bipolaridad tremenda que están mostrando por un lado una actitud de que esto ya está ganado y por otro que ya está perdido es que de esto yo sí sé mucho y lo dije antes que llegues están con un favor porque ellos sí saben que son ocho o diez ellos sí saben ellos traen sus propios datos ellos traen sus datos lean hoy a Raimundo Riva Palacio que habla de esas preocupaciones que tienen tanto miedo ¿por qué le tienen tanto miedo? ¿por qué tanto miedo? mi felicitación más amplia gracias que sigan siendo la voz de la libertad vamos a seguir Dios mediante que se multipliquen las cosas de la libertad y latinos también va a seguir siendo ahí vamos a seguir los dos no deberíamos haber sido líderes de este rollo debería haber sido otras organizaciones pero bueno nos tocó ser líderes de oposición y lo somos con todo el amor del mundo bueno es un esfuerzo encomiable y en mi opinión en defensa de la libertad y la democracia en México un esfuerzo nada más va a ser Córdoba oye, Córdoba va a ser el único que va a hablar y Analu Medina de Sociedad Civil que va a leer el decálogo ciudadano de el voto libre oye antes de que te vayas pero así como tú haces un reconocimiento de nosotros yo lo quiero hacer porque te conozco desde 1981 en la libre de derecho 82 porque tú entraste un año después 82 porque tú podrías estar en la comodidad de tu hogar viendo pasar el tiempo o trabajando o haciendo negocios o haciendo no y estás dando una gran lucha por este país arriesgándote jugándote la piel como los grandes admirable admirable maestro es lo que toca es lo que toca bueno pero de todo modo lo ve así y aquí te lo tenemos que reconocer en vivo y en directo a ver yo lo conozco perfecto estudió leyes igual que Javier derecho la misma mamá no no seas perfeccionista este su padre es presidente de una de las empresas más importantes de papel en el mundo y podía haber entrado Claudio a suceder a su papá no ni leyes ni dinero sino la democracia y mírenlo acá el hombre más bondadoso del mundo gracias gracias querido Carlos este es es defender democracia y libertad es lo que nos toca porque es lo que nos toca sobre sobre solo con la base de la libertad y la democracia México puede caminar más a prisa y eventualmente volar alto esa es la base fundamental y la está minando Morena no lo permitamos no lo permitamos no lo permitamos muy bien dicho muchas felicidades entonces a partir de mañana a partir de mañana ya puedes viralizar el este Morena casos de la vida real excelente te suplico extraordinario producto si ahorita van a ahorita lo vamos si amigas amigos felicidades adelante Claudio sigamos seguimos oye vieron ya el nombramiento que hicieron en gobernación ayer es que me cree que si está cabrón de ayudantía a ver hermano mira con todo el respeto yo voy a respetar siempre el servicio público por humilde o modesto que parezca el cargo pero no puedes poner a una persona de la ayudantía como subsecretaria de gobernación al lugar de César Llanes no puedes no debes por una razón porque no tiene la preparación y la capacitación para encargarse de ese de esa encomienda en este gobierno en este gobierno se ha degradado todo está degradada la misma presidencia de la república exacto está degradado el gabinete se pone a cualquiera a cualquiera absolutamente porque son fungibles se convierte en secretario de estado bueno y siguiendo por supuesto la instrucción del presidente 90% de lealtad y no importa si tengas capacidad aquí el tema es ser ser un súbdito del presidente y ese es tu pasaporte pero estás hablando de la secretaria de gobernación ya fue muy cuestionado pues ve quién es la secretaria ya no estoy enamorado de ella a ver es que no puede ser las pendejadas que ha dicho es impresionante no bueno porque no estaba preparada para ese cargo y solamente está siguiendo instrucciones del presidente yo fui subsecretario de gobernación yo sé la responsabilidad tan alta que es estar en gobernación ¿cómo se llama? alcalde Luisa María alcalde lo más indicado es la responsabilidad del presidente de que si él llega a faltar quien sería presidente de este país sería esa muchacha por lo menos provisionalmente Luisa María Luisa María ya no estoy enamorado de ella no no pero estoy muy decepcionado bueno carajo estoy decepcionado de ella pues pues cómo no salió muy tontita no no pues no yo no creo que sea con lo que dijo el 5 de febrero bueno es que no pongo otra palabra no pongo otra palabra pero a ver qué más tienen que decir no sé Sergio bien entre otras preguntas diría que México va por buen camino o mal camino de nuevo primera vez en 12 meses que esta gráfica está por cruzarse el 48.1 dice que va por mal camino 49.3 que va por buen camino con tendencia allá a cruzarse el próximo mes de seguro esto así sucede el tema de qué ha sucedido corrupción a mí me importa corrupción vamos hacia allá qué ha sucedido con los precios de los productos que compra este mes hacia la alza por mucho la cuesta de enero se está alargando hasta febrero el 50.5% de los mexicanos dice que ha subido mucho el precio a ver explícame por qué 44 no cuando todos hemos pagado más 44 dice que han subido poco o han seguido igual de todas formas el 50.5% espérame aquí tengo una nota de dónde sacan esas conclusiones aquí tengo una nota que se publicó en el financiero ventas de ANTAD de la asociación nacional de tiendas de autoservicios y departamentales en enero crecieron 3.5% su peor desempeño en 3 años es decir la cuesta de enero de este enero es la peor en 3 años claro que está impactando la inflación sobre todo en frutas y verduras y tiene mucho que ver la extorsión de la que tú estabas hablando del crimen organizado que ha tomado esos espacios cuando tú como tú decías Carlos cuando hablamos de la corrupción considera que el gobierno Andrés Manuel López sobre ahora hay o no hay corrupción 63.1% de los entrevistas dice que sí hay corrupción con un incremento de 1.4 puntos porcentuales este mes sube 6 de cada 10 pero 6 de cada 10 no es que es corrupción el tope ha sido 7 de cada 10 que fue en el mes de agosto que también es cuando tuvo la popularidad más baja el presidente López Obrador justo después de la selección ¿qué tuvo el servicio de popularidad? en esa época bajó a los 52 puntos porcentuales casi en 50 pero esperense que termine la saga del clan de Latinos porque faltan la popularidad la popularidad más baja del presidente ha sido 48% que fue cuando el tema de la casa gris claro yo creo que naturalmente es decir la corrupción podríamos decir que tiene que ver con lo macro con el caso los casos que tú mencionas Javier que si los hijos del presidente que si la ex secretaria de economía que si las licitaciones dadas por consigna pero yo creo que también la gente está viviendo en lo personal la corrupción es decir cuando tú vas a una ventanilla a pedir un permiso cuando tú vas a una ventanilla a pagar una multa cuando tú vas aquí en la ciudad de México la corrupción de los agentes de tránsito es impresionante ya viste que si no traes dinero te dicen hazme una transferencia bancaria impresionante claro bueno lo dirás bueno así lo están haciendo hazme un pago por paypal no sé qué madre no viste y entonces es que no te doy dinero no te preocupes no viste qué pasó con la secretaría de marina en el aeropuerto ya casi iban a recibir con maco ah sí si no lo saben ahorita hay una exposición de arte muy importante en México que se llama maco ok bueno ahora algunos inspectores de la secretaría de marina de marina le dijeron a los que traían sus pinturas y sus cuadros para exponerlos que si no les daban 25 mil dólares 25 mil dólares no los dejaban salir los cuadros hasta que acabe maco y muchos dijeron que se queden se queden eso lo vi en las noticias ayer marinos ya lo sé ya lo sé es cafqueano secretaría de marina en un aeropuerto arte arte y estos índices que tú estás marcando sobre corrupción tienen que ver se vinculan con el tema de la extorsión claro mucho de eso tiene que ver porque el tema de extorsión es un tema de corrupción tal vez no de las autoridades pero sí de la omisión de las autoridades tolerada aquí de nuevo el tema López Obrador volviendo a corrupción percepción de corrupción del presidente López Obrador este mes tuvo un incremento de 3.6 puntos casi 4 puntos se va de 42 a 46 el 45.4% de los entrevistados ya por encima de los que opinan lo contrario dicen que López Obrador es muy corrupto o algo corrupto suman el total de muy y algo 45.4 no tienen no puede ser carajos si es lo más corrupto 38.7 dice que nada corrupto 4.3 que poco corrupto es parte de su secta de fanáticos que le van a creer absolutamente pero ojo es una sensación que esto ha estado en los 20 cuando él inicia estaba en los 10 entonces ahorita está en 46 va a alcanzar el 50 de nuevo es un tema que si ven la gráfica lo bueno de la encuesta de México elige es que tiene una tendencia porque tenemos mediciones de hace 5 años y podemos ver las gráficas y los comportamientos ahora sí no como una fotografía sino como una película y vemos cómo se comporta el tema y como quien dices una vez que empiecen las campañas que son para más de 20 mil cargos de elección popular puedes resumirlo en 5 minutos puedes resumir lo que te falta en 5 minutos perfecto ahora sí sobre las elecciones si las elecciones para presidente de México fueran hoy cuál opción votaría 50.4 por morena una reducción de 3 puntos el PAN 24.8 un aumento de 3 puntos el PRI 12.3 una disminución de medio punto Movimiento Ciudadano 2.2 ojo Movimiento Ciudadano puedes perder tu registro esto fue antes de la borrachera fue antes de la borrachera sí no, no, no alcanzó algo de la borrachera sí pero lo curioso es que a este 2.2 en el careo Álvarez Maynes le suma a MC yo creo que le vio le fue bien con la borrachera con 3.2 es decir le suma un punto Álvarez Maynes al partido Movimiento Ciudadano de nuevo el escenario de elección presidencial repetimos los datos 51.6 para Claudia Chambon 43.6 para Xochitl Galvez en la gráfica ya se está cerrando el tema de la ventaja entre Claudia Chambon y Xochitl Galvez los temas de Atípical muy importante ustedes me preguntan ustedes conocen el modelo Bukele aplicado en El Salvador en el tema de la mano dura el 75.1 de los encuestados dicen que sí sí conocen el modelo Bukele a eso se le preguntó recientemente el candidato MC Jorge Álvarez Maynes manifestó que aprobaría el modelo Bukele que consiste en cero tolerancia a los criminales en caso de asumir la presidencia de México a usted le gustaría un modelo como le ha aplicado en El Salvador 53.8 dice que sí me gustaría que se aplicara ese modelo un 27.4 dice que no el modelo atenta contra los derechos humanos es decir una mayoría si quiere un gobierno con mano dura es importante de nuevo los temas de la extorsión ha sido usted o algún conocido víctima de la extorsión 62% dice que sí que tanto considera que se combate la extorsión en México 62.8 que poco o nada o sea la impunidad está gobernando este país el gobierno no hace uso de una de las herramientas principales que le otorga el pueblo que es el uso de la fuerza pública y protección de los propios ciudadanos y aunque nos crean o no nos crean esto no pasó hace 6 años no estos números jamás hubieran salido hace 6 años ni en los temas no es una mierda de gobierno cuando lo van a entender que tanto considera que es perseguido que ha sido el cobro de derecho de piso ojo el derecho de piso afecta a la mayoría de los negocios de clase media de este país el tema lo dijo Xochitl en el tema de Super Bowl el aguacate que están consumiendo viene de Michoacán y cada trailer que sale de Michoacán tiene un pago hacia el crimen organizado entonces es un tema muy delicado es un tema donde ya el crimen organizado no solamente está en el tema del narcotráfico sino también de la trata de personas y de la extorsión el ordeñar a los mexicanos de bien que trabajan todos los días con el sudor de su frente para sacarlas de sus familias ellos quieren un pedazo de ese pastel y el gobierno está omiso el tema de qué opinión tiene acerca del proyecto de la megafarmacia 49.7 lo rechaza como mala o pésima con una calificación del 45% pero cómo es posible que nada más el 50% vea la realidad y el otro 50% sea tan pendeja de decir no hay bronca esto es delicado de nuevo el tema de seguridad debido a la crisis de inseguridad que se vive a lo largo del país siente miedo de acudir a votar en las próximas elecciones el 56.4% dijo que no ojo el 40.2% dice que sí es una cifra muy alta que si sigue recrudeciéndose el tema de seguridad el tema de que la gente vaya a votar con miedo a las urnas está muy presente y esto es parte de la propia inhibición que esto sucede qué pasaría de nuevo porque tenemos este involucramiento del crimen organizado en las elecciones de los estados lo vimos en sonora en sinaloa en baja california en el 21 lo vimos en estado de méxico en ciudades como valle de bravo donde prácticamente campea el crimen organizado en oaxaca entonces qué pasaría si esto se cierra ojo si la elección se llegara a cerrar como bata tendencia probablemente el propio crimen organizado no tomaría un bando porque tampoco son tontos en lo que ellos hacen entonces el tema de que una elección sea cerrada también desinhibe que el crimen organizado entre a operar una elección porque ya no se tomarían un partido de decir bueno voy a apoyar a Morena porque ellos van a seguir con el tema este o no voy a apoyar a Xochitl porque se viera a combatir al narco simplemente me mantengo fuera de este tema es una tesis que nosotros ponemos a la mesa que muy probablemente así sea y se cumpla igual los gobernadores que hizo López Obrador en el 2018 fue apretar las tuercas con los gobernadores decir oye mucho cuidado que vayas a operar a favor del PAN o del PRI porque yo voy a ganar y si llego te voy a ir mal entonces ese tema también en una elección cerrada los gobernadores tienden a decir pues no me meto porque yo sigo gobernando y quien sabe como me vaya a ir con el próximo presidente si es de la oposición si yo entro en este tema entonces muy importante en caso de que se cierre por eso muy importante que esto tienda a cerrarse porque eso también es un candado democrático hacia que las cosas eviten que quieran influir en el tema de la elección una participación alta de los ciudadanos es muy importante porque entre más alta la participación de los ciudadanos menos injerencia tienen la operación política electoral el narcotráfico o el propio gobierno en influir en una elección muy bien muy bien vámonos vámonos Sergio gracias 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 este yo me quedo feliz con un dígito de titina sobre Xochitl no le veo mayor problema y este me saca de onda que nada más el 52% cree que Andrés es corrupto se me hace una mamada cuando bueno si hiciéramos una encuesta en esta mesa como lo hacen los otros encuestadores que lo hacen específicamente en lugares donde está morena pues fuera el 100% en contra el tema es que la encuesta tiene que ser heterogénea homogénea para poder sacar una percepción general y bueno así están los datos ojo con tendencia a la baja mesa más gracias gracias dale habla Carlitos pues en este momento vamos muy bien porque tenemos más de 14 mil personas conectadas con nosotros en este momento y también ya estamos muy cerca de la meta de los 10 mil likes esa fue la meta que quedé con nuestros amigos en el chat entonces ya estamos muy cerca de lograrla y por favor denle like a este programa en este momento para lograr la meta y también recuerda Carlitos que tenemos el video especial de aniversario entonces que te parece si vamos a verlo ok yo quiero que vean antes de eso el de Morena casos de la vida real que mañana estrenamos ok y que quiero que todo el público nos haga el favor de viralizar ok entonces vemos primero el avance no tenemos lana ni para comprar medios ¿sabes cuánto era el presupuesto? tres millones hello bueno ya córranos ok mira nada más las cuentas esto de la enfermedad de tu papá se nos está yendo de las manos si por lo menos tuviéramos el dinero de la estancia pero ahora que no la quitaron ¿cómo vamos a hacerle? ¿cómo vamos a pagar todo esto? nos están dando la madre no te preocupes muy pronto los vas a recuperar ya verás es para comprar medicinas para mi papá nos hace favor de surtirnos esta receta la tejer juzgó ¿sabe qué? precisamente de este no tenemos primero nos quitan el seguro popular luego nos quitan el insabi el insabi ha sido un fracaso eso es exactamente lo que tenemos que hacer esa vinculación entre lo que sufre la gente en el día a día y que tiene que señalarse a un responsable cuando dices primero nos quitaron el seguro popular y después nos quitaron el insabi ahí estás relacionando te voy a decir algo que descubrimos cuando empezamos a hacer sesiones de grupo ¿cuál fue el mayor descubrimiento? que todas las personas que fueron afortunadas y no sufrieron lo que esa familia sufrió en la película primera vez están en cuerpo y están en espíritu viviendo el problema con ellos ¿qué es lo que pasó? terminaron llorando al final del programa es una concientización de lo que nos gusta hablar en la típica pero es primera vez que estás viviendo de está gruesísimo está fantástico ¿cómo no? fantástico esto sí pega oye antes de antes de darte la palabra aviso parroquial hoy es cumpleaños del gran Paco Calderón ay Paco felicidades un abrazo grande querido Paco con toda admiración y con todo nuestro cariño y nuestro cariño un beso en el aviso parroquial que puse hoy en mi cuenta de Twitter puse la foto de cuando él vino y estamos en los cuartos fantástico a nombre de todos un gran abrazo lo felicitamos vamos con tu video bueno vamos ahora a ver el video de aniversario de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo en estos tres años y ojalá les guste mucho el video estimada familia atípica hoy celebramos con todos ustedes el tercer aniversario de nuestro nacimiento hubiera sido absolutamente imposible llegar a tres años si no es por su apoyo por su solidaridad por su amor a México y por su amor al entretenimiento a nombre de todos los que trabajamos aquí en Atípica que ya somos más de 55 personas les queremos dar las gracias mandarles un beso abrazarlos por su cariño por su solidaridad y por su lealtad es todo un orgullo uno de los más grandes sonores que he tenido en mi vida y un espacio de libertad que aprovecho lindamente uno de mis más grandes éxitos como periodista es un espacio de libertad la posibilidad de hacer un periodismo independiente crítico y de propuesta estoy orgulloso de ser parte de la familia atípica porque ha sido una gran experiencia participar con todas y todos hablando de los problemas más importantes de México desde un punto de vista siempre que entretiene y explica significa la posibilidad de la libertad de expresión de venir a decir lo que queremos cuando queremos es una una explosión de sentimientos acciones y pensamientos atípica es una expresión de irrupción pero de dignidad ciudadana en youtube había una hegemonía de esta cosa podrida que llaman 4T y pagados y arrastrados y lo que tú quieras y lo que vino a hacer atípica es cambiar el contexto y ha ido sumando partes talentos y a mí no me pagan un peso pero vengo con grande alegría formo parte de esta familia porque quiero a México formo parte de la familia porque me gusta trabajar para que sucedan las cosas que yo quiero que sucedan y atípica es ese espacio donde pensamos construimos anhelamos y soñamos juntos es parte de un esfuerzo de la lucha por la libertad de expresión pues es una satisfacción muy grande un orgullo muy grande de pertenecer a un medio alternativo que se abrió brecha a través de las redes sociales en un país donde prácticamente se quieren poner una voz unánime y por eso me hace sentir muy orgulloso de pertenecer a esta familia este grupo de trabajo pues era típica y es normal aquí es normal bueno un sueño sin imaginarme hasta donde ha llegado pero este es un sueño un sueño realizado es un orgullo es un privilegio y es un honor de verdad el estar con tanta gente con la que he podido estar compartir la mesa platicar y aprenderles es algo que no tiene precio uno de los contrapesos más importantes que tiene en este momento el periodismo mexicano en un contexto donde el autoritarismo se convierte en un serio riesgo para el futuro del país pues mira es una de las grandes voces opositoras creo que en este país en un país donde no hay contrapesos en donde se ataca el periodismo y pues la gente no tiene otra o no tenía otra visión más que la del gobierno pues lo que hace atípica es ser una oposición ser un contrapeso y sobre todo darle objetividad a la información es un proyecto completamente único irrepetible Carlos Alarraqui logró observar algo que faltaba dentro de los medios de comunicación y por eso hoy atípica es lo que es atípica tiene un papel muy importante porque los números no mienten y como decía un filósofo francés los hechos son tercos ya llevamos mil quinientos millones de views o un poco más tal vez de gente que ha visto el programa a lo mejor lo han visto dos, tres, cuatro veces no importa lo que sí es sustancial es que estamos causando un efecto estamos influyendo en la sociedad mexicana para defender la democracia para defender la libertad para defender lo que es más importante nuestras garantías individuales es un canal que permite tener una alternativa adicional ante lo que vemos el acoso con los medios tradicionales el ataque del presidente y creo que atípica se ha convertido en este espacio en donde muchas personas pueden interactuar justamente para la denuncia de lo que está sucediendo en el gobierno creo que es el punto de inflexión del periodismo creo que es el punto de inflexión de la televisión además es la novedad es la posibilidad de poder ver a quien nosotros queremos cuando nosotros queremos pues es un papel muy importante creo que está abriendo muchas conciencias está despertando la conciencia crítica en la gente insisto después de que escuchamos medios tradicionales pues callar frente a cosas que son injustas o manejar las cosas de forma como conviene al gobierno en turno el escuchar un espacio tan libre como atípica pues hace que juegue un papel fundamental en este momento para la sociedad es un papel de contrapeso es ir a contracorriente en un momento en que se quiere tener solamente una sola verdad tiene un papel fundamental porque hay que generar conciencia de lo que está pasando hoy en México no estamos bien en materia de seguridad no estamos bien en materia económica no estamos bien en materia educativa y la lista es larga tenemos que generar sensibilidad en la población y sobre todo de cara al proceso electoral 2024 la importancia de salir a votar decirle a la gente que su voto cuenta y por eso tienen que estar en las urnas una huella para el futuro de que supimos estar en el tiempo y en el lugar adecuado en el momento en que México estaba disputándose entre democracia y dictadura la posibilidad de crítica la capacidad de analizar la capacidad de observar y reconocer lo que está mal para entonces plantear opciones de solución la libertad así de simple los mexicanos tenemos derecho de poder expresarnos sobre lo que queremos sobre lo que amamos sobre lo que conocemos y en la típica van a encontrar me parece que muchísimas voces en esta representación plural de los miles de mexicanos que estamos dispuestos a amar y luchar por nuestro país yo creo que puede dejar una huella muy importante en los mexicanos para que se forme cada día más y mejor ciudadanía ciudadanía verdaderamente informada que le importe su país lo que me gusta de la típica es que es una irrupción es irreverente es alegre es dicharachera es rompe esas camisas de fuerza que luego te encuentras en los medios y que te dicen no digas no, 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 no hombre como dices eso acá no hay censura alguna de ningún tipo yo soy de la escuela del pensamiento de la chilanga banda y somos medio mal hablados y eso está bien bueno Carlos es un ejemplo de mal hablado pues también no es que sea muy tímido pero hay un equipo de profesionales es gente que pone su corazón cada vez que hace las cosas y ese corazón se transmite en lo que se hace pluralidad debate verdad no la verdad siempre es subjetiva tiene que ver con cómo tú interpretas información pero a mí lo que me gustaría ver y yo lo que trato de colaborar siempre acá y estoy agradecido porque siempre ha habido apertura para ello es pues darle información dar los puntos de vista no nada más lo que uno quiere bueno la huella que me gustaría que atípica el deje en la sociedad mexicana es sin duda la crítica la opinión que la gente tenga un criterio amplio acerca de la realidad que vivimos como mexicanos eso la libertad de expresión como valor fundamental para poder defender los otros derechos los otros valores para defender a nuestra patria a nuestro pueblo a lo que pensamos a nuestra identidad y para no dejarnos imponer las cosas hijo yo creo que más que dejar una huella yo creo que abre un camino abre un camino de libertades perdón que use tanto esta palabra pero es realmente lo que me motiva a trabajar aquí la posibilidad de tener un espacio en donde soy absolutamente libre y responsable de todas y cada una de las cosas que digo y esto pasa en todos los programas más que una huella creo que abre un camino muy importante señalando denunciando pues lo que parece ser y promete ser una elección de estado creo que medios independientes medios críticos que pongan la verdad en la mesa son muy importantes fundamental porque si bien se habla que la sociedad ya está muy politizada atípica se convierte en un elemento para analizar definir y establecer una orientación del voto para el próximo 2 de junio el papel de Atípical es promover la libertad promover la democracia para evitar a como dé lugar la instalación de una nueva democracia me parece que es uno de los contrapesos importantes en la estrategia propagandística que tendrá el gobierno para poder informar todo aquello que el gobierno intenta detener ante el deterioro y el desastre que significa la cuarta transformación fundamental aquí escucharemos lo que en otros medios no vamos a escuchar yo creo que primero generadora de debate o sea lo veo con mesas distintas generando polémica y demás segundo lo que acabo de decir acceso a información y tercero yo espero como despertar ciudadano de que pues tienes que tomar las decisiones del país en tus manos y salir y votar y creo que eso constantemente lo veo la motivación a participar eso creo que es positivo va a ser un papel también importantísimo muy relevante porque hay un cerco informativo hay que decirlo lo hemos estado denunciando y atípical es un medio que ya logró permear entre un sector muy importante de la gente ya saben que ahí se habla con libertad y que se dicen las cosas de forma diferente lo que no quieren decir otros y bueno pues ese va a ser un papel muy importante para que la gente pueda votar en conciencia bueno eso es obvio ¿no? es un papel de contrapeso pues alguna maldad de Carlos Salasraqui seguramente cuando inventamos el pedómetro pero no era para caminar se podrán imaginar como nos reímos con las peladeces que somos capaces de decir juntos Carlos Salasraqui y yo yo creo que es uno de los mejores momentos pues mi memoria favorita fue cuando me mandaron llamar yo ni me la esperaba fue una cuestión totalmente casual y se encariñaron de mí yo me encariñé de ustedes y aquí estoy mi recuerdo favorito y mi mayor aportación a mí a mi vida personal es la amistad tan entrañable con Carlos Salasraqui tengo muchos recuerdos pero quizá el más importante es cuando me invitó Carlos a participar pero además me agregó que sería Francisco Martín Moreno con quien yo compartiría los créditos en los miércoles a las 9 de la mañana tengo muchas tengo muchas pero debo reconocer que algo que me gustó muchísimo fue participar en el programa de los jóvenes me sentí muy cómoda y me sentí con la posibilidad de convivir con una generación que es distinta a la mía en la que no estamos peleados por la edad sino que podemos ser complementarios así es que ese es un momento que yo recuerdo con mucho cariño creo que mi recuerdo favorito es sin duda el día en el que todos decidimos venir con nuestro suéter navideño para felicitar a todo el país por las siguientes fiestas decembrinas lo que más disfruto de Atipical es llegar antes del programa y convivir con todo el equipo pues estos agarrones que nos damos que yo salgo muy divertido pues yo creo que ver crecer el canal ver crecer la comunidad Atipical la familia que nos sigue que cada vez se une más gente a todos los programas y pues su apoyo sin duda que sigamos por muchos años más yo creo que es un instrumento es un programa es un canal de televisión que está creciendo y que pues debe de constituirse y consolidarse como es el tercer aniversario de Atipical es motivo de celebración es motivo de fiesta pero además es motivo de que los mexicanos apoyemos Atipical todos los dos millones que están registrados como como espectadores como auditorio de Atipical que apoyemos Atipical para que Atipical siga existiendo y siga teniendo esta enorme importancia para la defensa insisto para la defensa del Estado de Derecho y de la democracia en México solamente decirlos que jamás desistan que nunca se rindan que el programa continúe y que continuemos siendo una fuente de información confiable para todas las mexicanas y los mexicanos necesitamos muchos años más Atipical llegó a abrir las ventanas llegó a refrescar llegó a alegrar y espero que sean muchos años más felicito a todo el equipo porque es una chinguita luego aquí hace un frío que no les cuento así como que transmiten de ancorazo luego hace calor luego los pinches vecinos ponen música y sacan la podadora yo creo que aquí al lado hay un enemigo hace todo lo posible por joder la transmisión y el equipo tiene que hacer pinche mil malabares para continuar pero siguen es una gente que yo le admiro mucho porque con poco hace mucho pues seguir adelante que sigamos creciendo que sigamos haciendo más grande la familia que se unan más comunicadores más gente que tiene una voz importante en este país para dirigirse a la sociedad mexicana felicidades por estos tres años pero sobre todo gracias no por ser un espacio en donde yo me exprese sino por ser un espacio en donde se lucha por la verdad donde se lucha por la libertad de expresión en donde se le avisa a este gran pueblo de México que la democracia vale la pena felicidades Carlos felicidades a todas y todos que formamos parte de esta familia típica esperemos estar mucho tiempo más siempre dándole voz y opinión a quienes piensan diferente y a quienes tienen algo que decir felicidades que lo hemos logrado que sean muchos aniversarios más para típica me encanta ser parte de esta gran familia espero seguir aquí por muchísimos años y que con el paso del tiempo vengan nuevos tiempos para México y que estemos dando aquí en esta mesa grandes noticias para México porque eso es lo que hace falta no tengo más que decir felicidades decir que siento tanto orgullo de haber sido parte de la típica desde el primer día es más desde los pilotos bueno ha sido maravilloso hemos tenido risas hemos tenido momentos de mucho coraje de mucha decepción de mucha tristeza pero también la hemos pasado increíble todos los personajazos que hemos tenido en nuestra mesa nos han enseñado y nos han dejado este que viejo me vi cuando me dijiste que no estaba Sarita te dije manda a Ángel y a León a que graben a su casa cuando Enrique su marido la grabó en el teléfono y te mandó la señora o sea pinche viejito oye pero hay un par de omisiones que nos estaban preguntando que no estaba jorgina que no está Enrique en la Madrid yo creo que es culpa de Dalia Ibero no no es nuestra culpa pero en el momento de estar grabando a todos los talentos hubo varios que no pudieron por su agenda tenían que salir antes o tenían varios compromisos entonces se tenían que ir y la verdad es que grabarlos en casa o pedirles el video a veces es un poco complicado pero estén seguros de que todos ellos también agradecen muchísimo el apoyo y el cariño que le han dado al canal durante todos estos tres años y también nosotros de verdad es increíble llegar a trabajar acá todos los días a nombre personal y creo que a todo el equipo de verdad muchísimas gracias por todo el cariño y ya acabamos ya tenemos un par de mensajes la verdad es que son bastantes ya tenemos diez mil likes claro bien entonces no sé si nos dé tiempo de leer algunos comentarios lo que diga la ogra o rosca nos lo que diga rosca rosca nos da tiempo de leer unos mensajes ok entonces leo leo un par pero les prometemos que todos los mensajes que falten de leer los leemos el jueves y liana morma nos manda una aportación muchísimas gracias y dice beso a mi novio y feliz aniversario a Javi por como anillo al dedo también sería el mío de boda con el innombrable saludos y bendiciones a toda la mesa y li close up por favor oye es que déjame decirte una cosa coincidencia hoy también cumplimos Jorge Trillán y yo tres años en como anillo al dedo felicidades 283 283 son más viejos que nosotros un día sí exactamente increíble maravilla gracias y felicidades Javier muchas gracias muchas gracias Mara Rojas nos manda una aportación muchas gracias JT también y dice felices tres años y excelente invitar a Claudio pregunta para él que piensa de mayoría empresariado que se mantienen en anonimato donde está su voz y plataforma pues la pregunta la podemos guardar para otra ocasión Ernestina Rodríguez dice felicidades por su aniversario todos los programas son excelentes trato de verlos todos saludos y siempre una gran fuente de información e inspiración saludos desde Chihuahua José Luis Sánchez nos manda una aportación muchas gracias y también tenemos el mensaje de Alma Becerril que nos manda una aportación muchas gracias y dice mi mamá de 87 años va a la marcha y somos cinco bienvenida bienvenida que bien bienvenida creo que esos son todos los comentarios que ahorita nos da tiempo leer pero les prometemos que los vamos a guardar todos para leerlos el jueves al final del programa y responder todas sus preguntas bueno gracias nada más antes de despedir y darles las gracias dos comentarios ya les dije que yo salgo fuera de México mañana Pedro Ferriz llega de Houston hoy toma mi lugar en miércoles jueves y en los tres como invitado ok uno dos mañana estrenamos Morena casos de la vida real les suplico que lo vean y les suplico por el amor de Dios que lo viralicen no saben cómo va a ayudar este video no tienen idea tres este voy a tratar de saludarlos mañana desde el aeropuerto en un zoom con el teléfono pero volamos 945 a ver si se puede y les mando un beso y tres a nombre de Cintia cuatro cuatro tienes razón a nombre de Cintia y el mío les queremos dar a todos ustedes las gracias por toda la enorme aventura que hemos vivido juntos estos primeros tres años la lana que nos apoyaron que fue bien importante logramos pagar a Guinaldos seguimos luchando para tener patrocinadores Dios quiera que los logremos para también pagarle a mis dos hermanos a ver si algún día y este y sobre todo gracias a ustedes la típica va a seguir año tras año va a seguir siendo el líder en de oposición vamos a seguir defendiendo la democracia vamos a seguir luchando contra la autocracia y las mentiras de las basuras de Morena y este los amo muchísimo estoy muy emocionado y ya ya me callo este gracias Dalita gracias a todo nuestro estado a todo el estado que ha sido maravilloso muchas gracias muchachos gracias